Si nadie te ha dicho esto, yo te lo voy a decir. Te felicito por ser quien eres. Cualquier otro que haya vivido lo que tú has vivido ya hubiera renunciado hace rato, pero tú sigues adelante sin importar qué tan duro te golpea la vida. Tú sigues avanzando, aunque te caigas, aunque te canses, tú sigues ahí valiente. Aunque han sido muchas las pruebas, después de tantas lágrimas, tú vuelves a intentarlo porque eres más fuerte que lo que te está pasando y porque Dios está de tu lado, porque en tu interior crees en ti y sabes que estás para cosas grandes. Después de tantas decepciones te has levantado y has mirado al cielo para continuar. Te admiro por ser quien eres, porque cualquier otra persona ya hubiera renunciado, pero tú no, ¿sabes? Yo creo en ti, pero ese no es el punto. El punto es que tú creas en ti, en tu poder, en tu fuerza, en tus sueños y en tus convicciones y pase lo que pase, no te rindas jamás. Si crees en ti, escribe en los comentarios, yo creo en mí, pero escríbelo con convicción y fe y envía este video a la mayor cantidad de personas posibles para que sepan quiénes son. Y si aún no me sigues, hazlo, porque esta es una comunidad de personas como tú, muy amadas por Dios y tienen un propósito de vida abundante.